En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez, desde Colombia. Deberíamos dar nuestra vida por los demás sin esperar recompensa. La recompensa la tendremos con el Señor. Fragmento de homilía, Padre Ángel Calderón, febrero 24 de 2019. Jesús, siendo Hijo de Dios verdadero, Rey, se hizo servidor de todos, enseñándonos auténtica humildad. Él se convierte en ejemplo a imitar. ¿Cómo tiene que ser nuestro servicio para dar testimonio como hijos de Dios y María Santísima cada día? Primero, oblativo, desinteresado, de sacrificio y entrega total. Dios, concretado con obras a favor de los hermanos, viendo en ellos la imagen viva de Cristo, darnos con alegría y sin reservas. Segundo, desinteresado. No debemos servir para conseguir aprobación de los hombres o por ser elogiados. Sólo quien sirve con humildad, por amor y para gloria de Dios, se salva. Quien sirve con altivez para ser elogiado o reconocido, le quita mérito a la salvación de su alma, a su servicio. Obremos como lo haría Jesús, nuestro Maestro, de verdad. Tercero, recordando que nuestra recompensa será en el cielo. Recordando que Dios ama al que da con alegría, lo mira benignamente, descubriéndole dones divinos, tesoros celestiales infinitos, junto a un camino hacia el cielo. Oración, Señor Jesús, enséñame a servir generosamente, como tú, a los hermanos, desinteresadamente, con humildad, amor y alegría, para descubrir en el servicio mi realización, santificación y salvación infinita, llegando así al cielo prometido. Amén. Y no lo olvides, ora, con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez